Música Es 28 de mayo, vamos a hacer una exhibición en el Lidl Estoy Tullido y estamos en el Jardas Wubi Está ahí el salvaje, los tardas, está Kirby, está Mosto, el gran playero, estoy yo Y estamos en el Jardas Wubi de camino Estamos de camino a la exhibición Para la exhibición, para el vídeo Hola Di algo Iñaki, para el vídeo de la exhibición Nos lo vamos a ver, ya Di algo para el vídeo de la exhibición Di algo para el vídeo de la exhibición Es un caos Boludo Di algo para el vídeo de la exhibición No hay para saltar Es todo llano Hunde Hunde, creo que no queda Vale Esos dos Wey Olé ¡Muchas un millón! ¡No! ¡No! Música ¡Muchas un millón! ¡Muchas muy caras! Música ¡Muchas más! ¡Muchas más! Música ¡Muchas más! ¡Muchas más! Se sumará al principio, se sumará. Luego volveré. ¿Qué pasa al laos? ¿Qué pasa al laos? Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Que somos pocos, pero se nos oye de cojones. Que no hemos venido. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias por la sentencia. Vamos a mostrar la pequeña exhibición de dos culturas diferentes. El parkour y el breakdance. Esperamos que os guste. 快, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Here's the next chapter. Where's all my head ut' ya? Stepped at the fact that we c dissolves back to setback to straight The only dead rappers have pinned down the pains of no crack actors Those haters know you're don't farrators You don't ownership, so your honor needs to know basis For those gracious folks, with no status I may differ Roke for you, know, your own name is Not or part of the bigger picture Listen it's nut middle finger that you put up in her visio Life's a bitch and it'll hit ya Fuckin' pit women like I've two words I'll be livin' literature If all's the circus act, this is absurd but fact One critic or cynic for every that learns to rap One lyric or gimmick for every with purpose at Clothes and rap talk you around the earth and back There's some diss when I'm up in your face You're a man of your world, you got nothin' to say I've got respect for the scene and love for the place Where I've been from my dreams, I've struggled for change We're still striving on, we're still alive and strong Right or wrong, we're still kill for a rather long Inciphal or the real do and the right, I saw a question You still feel the vibe of my mind Yeah, you don't feel so, I'm lovin' You can get it When you win, you're the reason Yeah, you don't feel so, I'm lovin' You can get it It's expected to be Mr. Mr. Suffer MC I don't feel so, I'm lovin' I don't feel so, I'm lovin' I don't feel so, I'm lovin' Yeah, you don't feel so, I'm lovin' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!